Bella, dices hola Es en español, entonces creo que en español me voy a hacer tratar un poco mejor Y ya, espero con este video sacarles un poquito de dudas a las chicas que siempre me andan preguntando sobre el proceso para hacer una e-pair ¿Cómo me convertí en e-pair? Fácil, no fue una decisión que me tomó mucho tiempo Simplemente se me presentó la oportunidad y le dije a mi mamá que quería hacer e-pair Ella me dijo que me apoyaba completamente en mi decisión y que si era lo que yo realmente quería, que lo haga Me acuerdo perfectamente que todo el proceso lo inicié el 24 de septiembre del 2000 Somos 2015 Vine 2014 El 24 de septiembre del 2013 Fue cuando llamé a la agencia y pregunté sobre cuánto era el valor que tenía que pagar Cuál era el proceso, qué tenía que hacer yo, en qué me ayudaban ellos Entonces, al siguiente día yo estaba haciendo lo que era el pago Porque por lo general en la agencia que yo estoy Por si acaso, la agencia con la que yo me vine es APW Ellos te hacen hacer dos pagos Un pago que es para empezar el proceso Que es apenas como el 60% del valor que tienes que pagar Y lo restante lo pagas cuando ya tienes tu familia y tienes que empezar a hacer el proceso de visa Y ya como que estás lista para viajar ¿Cuánto me demoré alistando mi perfil como e-pair? Para ser sincera, la agencia me daba como tres meses Pero Yo la verdad quería tener un muy buen perfil Y me demoré cuatro meses Lo entregué como en enero más o menos ¿Qué te piden? Te piden Toda tu información Tienes que ser mayor de 18 años No hijos, no casada Nada que te ate mucho a tu país Porque ya saben que Llegando acá Nos puede dar la denominada home sale Empecé todo el trámite para llenar mi perfil Y esto le voy a recomendar a todas las chicas Y chicos Si ustedes de verdad quieren tener un buen perfil Tienen que hacer pasantías Y cuidar niños de afuera de su familia Porque eso les da mucha más credibilidad De que ustedes saben cómo manejar niños Cómo cuidarlos Y ese tipo de cosas Cuidar a un hermanito A un primo Al vecinito Es mucho más fácil Que cuidar a un niño De personas que casi no conoces ¿Me entienden? Eso les da mucha más facilidad Para ustedes conseguir una familia Y para que la familia confíe en ustedes Yo hice pasantías Me fui a una guardería Y eso creo que me ayudó bastante No tan solo como para tener un mejor perfil Sino me dio mucha más experiencia Que a la larga es lo que también Debes tratar de conseguir Bueno Eso solamente es como para tu experiencia Ahora No sé la verdad Si en todas las agencias Es lo mismo Pero en mi agencia me pedían Recomendaciones De mis antiguos jefes Recomendaciones de los padres A quienes les cuide los niños Otras cosas importantes Dentro de tu perfil Es como tú te vas a vender A la familia Y para hacer eso Nada mejor que el video Que es el video de aplicación Que es lo que realmente Se le muestra a la familia Ellos lo ven Y creo que de eso Depende mucho Si te escogen como una candidata Para hacer una au pair o no Tiene que ser un muy buen video Si ustedes quieren que yo haga un video De como hacer un video Para aplicar Me pueden decir en los comentarios Y les puedo dar como que consejos Sinceramente mi video no fue tan bueno Pero creo que ese es mi intento En su momento A mi me tomó un año Entre llenar mis papeles Y conseguir familia Después de entregar los papeles Lo único que te queda Es esperar un match Que es cuando las familias Ven tu perfil Y si les interesa Te van a enviar un email O se van a contactar Por medio de la agencia Y la agencia te hace saber a ti Que quieren hacer una entrevista Ya puede ser por llamada O por Skype Como si A lo mejor No sé Yo todas mis entrevistas Las hice por Skype Tuve muchas entrevistas Por eso me demoré tanto Este es un consejo Que les voy a dar a todas A todas las próximas Au pairs O las que están en proceso De ser au pair O las que están pensando En ser au pair O también los chicos Que quieren ser au pair Tómense su tiempo Para decidir Si les gusta una familia O no Van a vivir con esa familia Un año No se apresure Solamente porque quieren Viajar rápido Y les apareció la primera familia Y ya quieren hacer match No es la mejor elección Yo tuve por lo menos Como 13 familias Y como un par de ellas Me pidieron hacer match Pero no sentía Que me gustaba la familia O sea eran muy buenas familias Pero no sentí La verdadera química Que yo quería sentir De decir Si Esta es la familia Me quiero ir a vivir con ellos Por un año Lo importante es chicos Que ustedes se sientan Muy seguros Que cuando van a viajar Estén pensando Que con esta familia Van a vivir un año 365 días Otra pregunta Que me hacen muy seguido Es si yo elegí Donde vivir No Al principio Yo puse en mi perfil Que yo quería irme a New York Por cuestiones de estudio Y quería seguir Mi universidad Pero Intentando buscar Tanto Una familia Que viva cerca de New York O en New York Se me hacía muy complicado Llegó a esta familia Y me vine a vivir Al otro lado Creo que Al final Lo que cuenta Es que ustedes de verdad Quieran venir a vivir Con esta familia He leído que muchas Hoppers dicen Que ustedes se tienen Que sentir bien Con los niños Si Es verdad Bien con los niños Pero si ustedes No tienen una buena Relación con los padres Las cosas tampoco Van a funcionar Les prometo Que no hay nada Mejor que tener Una muy buena Relación con los padres Y eso es realmente Lo que me ha ayudado A quedarme bastante Aparte De mis host kids Porque son Súper lindos Y los adoro Y los amo Y me encantan Otra pregunta Que me hacen muy seguido Es sobre mis estudios ¿Tienes que obtener Como 6 créditos? Por lo general Es muy fácil Ingresar a un college Y hacer cursos O estudiar El idioma Y no me resultó fácil Ingresar al college Más cercano aquí Pero Fui a una universidad Hice un curso Para mejorar mi inglés Me dieron dos créditos Y aparte También Fui a mi weekend class Y obtuve 4 créditos más Eso me ayudó A conseguir todos mis créditos Si se sabe algo de eso Ya hice un video Les dejo el link En la caja de información Y aparte También les voy a dejar El link Del weekend class Al que yo fui O sea La escuela con la que yo fui No sé si se me escapa Alguna otra pregunta En realidad Pero si ustedes Quieren saber algo más O Tienen alguna duda Pueden Preguntar Enviar email O lo que sea O agregarme En mis redes sociales No tengo ningún problema Me pueden preguntar Y si Eso es todo por el video De hoy Muchos besos para todos Y nos vemos En el siguiente video Hola I'm trying to Record a video Are you serious? ¿La oye?